Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Antioquia la más educada le apuesta a la modernidad administrativa en el sector público y busca el bienestar de los servidores. Por ello, le apuesta al teletrabajo como una modalidad laboral que mejora la calidad de servidoras y servidores para así prestar una mejor atención a la ciudadanía. Antioquia la más educada ha hecho una apuesta seria por el teletrabajo. El teletrabajo como una forma de organización laboral y que vamos a perseguir cuatro objetivos. El primero es mejorar la calidad de vida de estos servidores públicos teletrabajadores. ¿Por qué? Van a ahorrar en sus desplazamientos, van a tener mayor disponibilidad de tiempo para su relación con su grupo familiar y al garantizar el bienestar del teletrabajador, pues vamos consecuentemente a obtener el segundo objetivo, que es mejorar el rendimiento laboral. Al haber ahorros de tiempo, pues indiscutiblemente su producción laboral va a ser mucho mayor. En tercer lugar, el tema ambiental es fundamental. Estamos aportando al medio ambiente. Tenemos un proyecto que se llama la Cuella Ambiental y son todos esos resultados favorables al medio ambiente, a la persona de estar teletrabajando en un sitio diferente al centro administrativo departamental. Y por último, en el tema de espacios, pues vamos a optimizar los espacios con los que hoy cuenta la administración departamental. ¿Por qué? Vamos a poder compartir oficinas. En la modalidad de autónomo vemos como muchos teletrabajadores están trabajando desde la casa de uno con otros compañeros y así no se pierde un poco la concepción del trabajo en equipo dentro de un marco de teletrabajo. La gobernación de Antioquia cuenta actualmente con 70 teletrabajadores vinculados a la prueba piloto en sus diferentes modalidades. León Duque es uno de los servidores que asumió el reto. Me he sentido muy bien teletrabajando porque mi adaptación ha sido fácil. En mi casa adapté un sitio muy cómodo y tranquilo para mi trabajo y he conservado el mismo horario que traía en la oficina. Me levanto normalmente como si me fuera a desplazar al sitio de trabajo normal de la oficina. Llevo a mi hija al colegio y regreso para iniciar las labores a las 7 y media de la mañana. A las 12 del día estoy descansando para almorzar y tengo más tiempo en el mediodía para relajarme, compartir con mi familia. Y lo mismo en la tarde, estoy trabajando hasta las 6 de la tarde. Y veo que es muy cómodo y es muy productivo porque en las comparaciones que he hecho me he dado cuenta que he estado rindiendo más de lo que he rindido en mi oficina. La familia es protagonista de los beneficios del teletrabajo, pues recibe un alto impacto con la presencia de los teletrabajadores en sus hogares, compartiendo más y mejores momentos. A ver, la verdad yo estoy feliz. Estoy feliz de que mi esposo teletrabaje porque disfrutamos demasiado de estar juntos. O sea, yo estoy feliz de saber de que yo me levanto y sé que él no tiene que ir a la oficina. Uno. Dos, de que él va a poder llevar a mi hija al colegio, porque es antes de las 7 de la mañana, y regresa y se va a poder tomar un desayuno muy relajado, tranquilo, sin afán, esperarse para su trabajo. Mi nombre es Susana y me gusta que mi papá teletrabaje. Al igual que León Duque, hay otros servidores que destacan los beneficios del teletrabajo y se sienten comprometidos con esta apuesta que para ellos es una oportunidad de mejorar el nivel productivo en su labor. Teletrabajando me he sentido feliz. Me ha estado bien. Cuento con el tiempo necesario y la calidad de vida para estar en mi casa en buenas condiciones y con toda la disposición para los días que debo venir a la gobernación a hacerlo en el mejor año. Bueno, en la parte de teletrabajando me he sentido bastante satisfecha hasta el momento. He visto muchos beneficios a la modalidad que están tratando de implementar acá en la gobernación. Para mí ha representado bastantes beneficios, sobre todo porque en el desplazamiento, desde mi casa hasta el sitio de trabajo me tomo tres horas diarias. Los jefes han aprendido a romper paradigmas con la implementación del teletrabajo y a confiar en los servidores y en la labor que realizan desde sus casas. Desde la Gerencia Infancia y Adolescencia y Juventud, en especial desde Antioquia Joven, no hemos tenido ningún mito respecto de la implementación del teletrabajo. Por el contrario, nosotros en este momento tenemos presencia en las nueve regiones de Antioquia y algunos de nuestros teletrabajadores que están en la ciudad de Medellín. Para nosotros ha sido una gran oportunidad. Antes lo estábamos como pidiendo a gritos, por decirlo así. Por el contrario, hemos confiado en esta estrategia. Incluso hemos evaluado a ver si a punto de algunos de nosotros puede también seguir en la estrategia de teletrabajo. Y no, confiamos pues ciegamente en el trabajo y la calidad de los profesionales con que contamos para la implementación del teletrabajo. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.